Arrancamos con el tutorial de Angelo Aranda Corazón vagabundo que está en la tonalidad de La Mayor La primera frase sonora es de esta manera Para esta primera frase haremos Mi en la tercera cuerda La, Si, Do sostenido Ahora, Do sostenido, Re, Mi, un delicio desde Fa hasta Fa sostenido Mi, Re, Do, Do sostenido por supuesto Quedaría de esta manera Y el cierre cambia que sería un delicio desde Sol hasta Sol sostenido Y cerramos con La Ahí terminaría la primera introducción La segunda introducción sonaría de esta manera Para esto lo que vamos a hacer es Mi, La, Mi en la tercera La en la segunda Ahora hacemos Si, Do, Si, La Y ahora Si, Do, Re Quedaría Ahora Mi en la primera cuerda De Lice El que teníamos hace rato Que sería desde Fa hasta Fa sostenido Sería en Do Fa Mi Re, Do, Se repite Y el cierre cambia Que nos vamos a tercera posición Y hacemos un delicio desde Do hasta Do sostenido Que sería De Lice De Lice Gracias por ver el video.